Buenos días, soy Nuria. Me gustaría brevemente contaros lo que ha sido la experiencia en Senegal, en Embur, este verano que he estado con mis dos hijas, con Claudia y con Alba. Bueno, la verdad es que sobre todo ha sido cumplir un sueño. Yo llevaba muchos años queriendo ir a África y conocer sus gentes, sus paisajes, sus bailes, su cultura. Entonces, gracias a Yolanda surgió la oportunidad de poder, además de tener un viaje que era mi sueño, pues tener una oportunidad de colaborar y de hacer un voluntariado y además juntar la posibilidad de poder ir con mis hijas. ¿Qué nos ha aportado? Pues yo creo que principalmente reforzar la forma que yo entiendo de vivir y como los valores que yo veo importantes hoy en día, he tenido la oportunidad de conocer gente diferente, una cultura diferente y darme cuenta que hay muchos más puntos que nos unen que realmente que nos separan. ¿Qué me ha aportado también? Pues la oportunidad de tener una relación diferente con mis hijas, que no es la que cotidianamente tenemos en tu día a día. Al encontrarte con situaciones nuevas y vivencias diferentes, pues nos hemos encontrado las tres en situaciones en las que nos hemos aportado un montón, nos hemos reído mucho y hemos disfrutado. Recomendarlo siempre. Yo creo que es una oportunidad para que los padres y las madres puedan tener una relación distinta con sus adolescentes y recomendarlo a los adolescentes, pues principalmente porque van a vivir cosas únicas que yo creo que les va a aportar tener una visión más amplia y más generosa de la vida. Yo creo que principalmente es esto lo que quería transmitir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!